De Monterrey para el mundo La gran sonora ley Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Deliroso Estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tanto Tú vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir El resto así de tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Y si yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo No busca por dinero Tú no creas que es por amor Sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas, será un error Y llegó Lo más legal de la cumbia Pero ven, para ti Por otro lado ¿Qué pasa cuando te pido la cumbia de mi leche antes? Tomas de mi leche antes de la cumbia